Estamos ya casi a días de cumplir 25 años de un largo recorrido de seguir con esto que siempre digo no deja de ser un sueño y una realidad para muchos que elegimos hacer la danza y también acompañar a Osvaldo que en el año 98 llegó acá con un sueño, con un proyecto y que fue creciendo de una manera increíble que hasta el día de hoy lo seguimos acompañando y seguimos estando y seguimos este camino de la danza. Cuando Osvaldo llegó acá en el año 98, bueno que vino con este proyecto, se realizó una audición para tener integrantes para componer el ballet de la costa. Acá antes había muchos grupos folclóricos desparramados en todo el partido de la costa pero nunca se había logrado integrar a chicos distintos de partidos, juntarlos en un mismo lugar. Entonces cuando se hizo el llamado de audición para muchos fue como muy raro, uno no sabía de qué se trataba una audición, no sabía para qué y bueno ahí fuimos entrando esa audición y donde nos encontramos con este con este mundo, con una nueva propuesta que traía Osvaldo y así se formó el ballet de la costa con distintos chicos de otras localidades. Obviamente extenderte la invitación el día a vos y a toda la gente que te acompaña el día martes a partir de las 16 horas en el espacio multicultural Mar de Ajó. Vamos a estar ahí juntándonos e invitando a toda la gente que se quiera arrimar y acompañarnos para compartir una tarde con nosotros, cortar la torta, compartir un mate, una gaseosa, así que ahí vamos a estar con los alumnos, los padres y con toda la gente que se quiera acercar para acompañarnos en este cumpleaños número 25. Somos Radio Noticias.